Yo tenía un compañero que estábamos en sexto grado, ya se afeitaba. Pero era un caso, yo tenía un compañero que se afeitaba. Y otros amigos míos en sexto grado fumaban. Y que escondían, todo el mundo sabía. ¡Oh! Eso es lo que sucedió. Ahí parece un wrestler. Un wrestler. No se puede hacer wrestling con esas piernas. Es raro ver a gente con las batatas tan grandes. Es que las piernas las tiene que más de grande grado. La vez que llegó a alguien con las batatas tan grandes. Eso fue el raro. ¡Gracias! 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 ¿Ese le ha pasado a Iván? ¡No! ¡No! ¡Iván! ¡Iván! ¡En español es Iván! ¿Cuál es el apellido? ¡No! ¡No, Iván Márquez! Iván Márquez ¡Gracias! Así se llama Eiffel Márquez ¡Gracias! 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 ¡Viste que Manny corre viendo la pelota! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! ¡No, no! Pasa, 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 pasa. ¡A Manuel, a Manuel! ¡Toy, estoy! ¡Woohoo! ¡A Manuel, pasa, Manuel! ¡Woohoo! ¡Woohoo!